La Facultad de Filosofía y Letras 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 Y Letras Y Letras La Facultad de Filosofía y Letras No, no sé, pero estoy muy agradecida a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Filosofía y Letras La Facultad 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 de Filosofía y Letras para que ustedes en real redundancia de eso decir algunas palabras son inconstruidas en una discusión que no sé si acá en Argentina pero en Europa en un mundo bastante particularmente o hoy bastante al fin sobre lo que se llaman las ontologías de izquierda luego de las publicaciones de hegemonía y satissocialista hemos aclarado que era mejor pensar que existía una relación causal entre el enfoque ontológico desarrollado en el libro y el proyecto político de democracia radical defendido en el último capítulo porque eso ya se dio a la proposición de Hugo esa, 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 esa fan, mares y malentendidos sin duda las ideas post-culturalistas que que estudiamos no es lo que crezamos en el libro al permitirnos criticar las limitaciones del enfoque esencialista desempeñar como papel central en nuestra recombulación del político socialista pero estas ideas pueden ser utilizadas con quirúrgicos con objetivos políticos muy diferentes no existe una ruta directa desde los postulados ontológicos hacia posiciones políticas específicas estas últimas son siempre el resultado de decisiones típico-políticas la existencia de los agonistas de democracia no da garantía de ninguna manera que se vaya e indigir el proyecto democrático radical en esa lucha en otras palabras aunque la crítica al esencialismo constituye una condición necesaria para conseguir la lucha agonista y la posibilidad excepción del proyecto democrático radical no constituye una condición suficiente de hecho partiendo de las mismas premisas teóricas se pueden conseguir diferentes políticos hegemónicos y el resultado de la lucha agonista nunca está predeterminado todo depende del resultado de la lucha hegemónica y del estado de las alzadas civiles cuando llegamos a la crisis de las pasiones pero es importante presentar esas pasiones teóricas no hay que olvidar que cuando empiezo a plantear las pasiones yo estoy planteando esto dentro del marco homotológico post-fundacionalista que acabo de imposar decía la negatividad radical la posición siempre presente del antagonismo la diferencia entre lo político y la política la división de la sociedad la naturaleza de lo social y la tesis anti-esencialista que plantea que no hay identidades esenciales sino solo forma de identificación constituyendo las premisas teóricas que conforman a mi enfoque y dentro de ese enfoque que me voy a plantear de la manera física de la historia lo que resulta central para este marco es la afirmación según la cual lo que está en juego en la política es la constitución de identidades políticas en la forma de una discriminación nosotros ellos y eso siempre implica un investimiento en liquididad ¿no? lo que ha dicho algo psicotórico pero es lo afectivo ¿no? lo que te diría otros como ya he indicado utilizar el término pasiones quiero distinguir mi reflexión de la producción de las emociones individuales más específicamente o pasiones quiero desenar cierto tipo de afectos comunes a saber afectos que son movilizados en el ámbito político en la constitución de forma de identificación nosotros y así mi objetivo es desafiar la visión racionalista dominante en la teoría política democrática destacando el interácter colectivo y partizano de la lucha política poniendo en el manifiesto el papel crucial desempeñado por los afectos en la construcción de evidenciales políticas una de las críticas centrales a la teoría democrático liberales es su incapacidad para reconocer esa dimensión afectiva incapacidad al que consideró la consecuencia de su percepción del individuo al que presentan como actuador del campo de la política impulsado o bien por la búsqueda de sus propios intereses eso es el modelo aplicativo de democracia o bien motivaciones morales eso es típico del modelo anterior mismo esto le sirve de reconocer la naturaleza colectiva de los actores políticos y plantear una de las cuestiones esenciales para la política ¿cómo se crean las formas colectivas de identificación? ¿y cuál es el rol desempeñado por los afectos en ese proceso? y eso es lo que pretende aportar mi reflexión en torno a las pasiones y tratar que va a tratar que eso es el campo es lo que estoy tratando no eso pero ya no lo van empujar en analística porque eso es el campo que empezamos a desarrollar me interesa mucho mucho sobre las pasiones pero ahora estoy tratando de hacer tomando entonces esa última parte es mucho trabajo en discurso así que no no se despeguen que voy a traer todas las funciones igual porque voy a plantear las preguntas y les dicen ¿cómo me parece que hay que encargarlas? porque eso es lo que estoy trabajando por la pregunta por supuesto soy consciente de que hoy el término pasión y el sumo está muy criticado en el tema de los pasiones porque tiene una connotación negativa ya que es percibido por muchos individualistas liberales como referido a aspectos de una naturaleza irracional e indeseable no lo suelen y yo me opongo a dicha visión para empezar el estudio de las pasiones fue central en las reflexiones del hipnotopo del siglo XVII como Ox de K que nos ha enfascado y sólo más tarde luego de ser desplazado por el racionalismo de la ilustración que ese término pasión ha tenido una connotación negativa uno dejaría de esperar a Freud y al desarrollo de psicólogos para resucitar y reformular los temas que habían sido explorados por los teóricos de las pasiones de comienzo de la guerra moderna entre estos teóricos probablemente se ha afinado además relevante a nuestra situación actual y las afinidades entre su noción de conato y la noción de libido en forma han sido señaladas consecuencias ¿por qué este reconocimiento de las pasiones entendidas en el sentido que acabo de señalar no? de los teóricos de los teóricos comunes que están publicados en la teóricos de los monólogos ellos ¿por qué resulta que eso es importante para el modelo absolutista de la democracia? El hecho de destacar el rol de las pasiones sin duda será objetar bajo el argumento que esas pasiones pueden ser movilizadas en formas que socavarían las instituciones democráticas esto es claramente el temor que lleva muchos teóricos y aparte de los teóricos en la teóricos a excluirlas de la política democrática pero como ya lo he señalado este es un punto de vista muy perigoso ya que negarse ofrecer canales democráticos para la expresión de los afectos colectivos repara el terreno para la movilización de esos afectos en formas antagónicas por lo tanto para una política agonista cuyo objetivo sea la construcción de nosotros ellos en términos de adversarios que no hay en términos de negación del capital concebir las condiciones bajo las cuales pueden generarse afectos comunes de tipo adversarial bueno eso yo decía directamente no creo que se pueda brindar respuestas generales a cada cuestión acá nos parece que yo todavía no las encontrábamos con nosotros porque se pueda darse cuenta que ya nos lo general todo va a ver esto va a depender de las formas específicas que adopte la lucha agonista sin embargo es posible que yo indican algunas condiciones que deben ser cumplidas por ejemplo se debe recordar lo que está en juego en la lucha agonista lo que está en juego es la confrontación entre proyectos hegemónicos y que sin la disponibilidad de proyectos hegemónicos alternativos no existe posibilidad alguna de confrontación agonista es por esto que yo he descartado en muchas oportunidades la importancia de la distinción de izquierda y derecha como una manera de dar forma institucional a la división de la protección de la protección esencialista a esas nociones pues la división de izquierda es justamente sindical como se puede institucionalizar esa división y evidentemente también quiero decir de que esa distinción izquierda derecha muestra pone en claro la necesidad de una lucha contra hegemónica ¿verdad? una lucha que permite presentar un alternativo a la izquierda al modelo de globalización neoliberal eso no puede haber una lucha sin esos proyectos hegemónicos alternativos esos favoritos absolutos de una lucha fundamental las condiciones institucionales son indispensables y van a variar según las sociedades no hay una lucha fundamental pero lo que quiero destacar es que para ser efectivas las instituciones requieren una forma de identificación de realidad con esas instituciones y que es allá donde reside la dimensión afectiva de la lucha hegemónica ¿cómo es posible movilizar los afectos en la dirección contra el esto me parece que es un libro de las cuestiones fundamentales para la política izquierda bueno creo que para examinar esta cuestión el ciclo de la ley nos brinda ideas importantes que pueden resultar políticamente hipoclíferas mediante su articulación con la perspectiva hegemónico distorsiva que hemos desarrollado en hegemonía y en sabio socialista o incluso de relieve papel crucial desempegado por los lazos libidinales afectivos en los procesos de identificación colectiva como señaló en las masas en el interior la masa se mantiene cohesionada en virtud de algún poder ya que podría adquirirse en los formas que hay que lo pues yo nací el mundo en tanto los afectos son concebidos como maneables y susceptibles de ser corrientados en diferentes direcciones de diferentes lo lo hay es importante no pueden ser corrientados con distintas distintas la teoría de una política anorista va a ser fomentar los apelos afectivos libidinales que contribuirán a la formación de un conflicto en las concepciones de los afectos de Spinoza y ahí me parece que es importante que no se está muy demorada claramente cada vez lo utiliza de una interpretación normal distinta pero eso es sospechosa pero no puede no entre esas que es demasiado tan bien Gracias. 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 Bueno, porque el… Sí, eso es una cuestión distinta. Eso acá lo que está en cuestión es las formas institucionales de… Porque, bueno, uno puede evidentemente crear y esas redes sociales… Por ejemplo, en el último capítulo de Argonística, yo discuto movimientos tipo indignados, tipo Occupy, ¿no? Y, bueno, en realidad hay dos capítulos que están dedicados a eso, porque hay otro capítulo que también es una crítica de esa tendencia a pensar que únicamente el movimiento social sin meterse con la transformación del Estado puede realmente llegar a transformar la sociedad. Pero, porque no basta, evidentemente, crear afectos comunes. Que se trata también de ver cómo se van a articular esos afectos comunes, ¿no? Porque los afectos comunes, evidentemente, se han creado en esos movimientos. Pero se han creado de tal manera que se ponen en oposición a todo lo que sea un tipo de lucha más institucional. Entonces, eso, bueno, pero… Eso de mi punto de vista, pero eso en realidad, como decía, tiene que ver con otro problema. El problema de cómo hay que concebir la política radical hoy en día. Y, entonces, yo en el libro indico que hay dos materias fundamentales. Una que se llama… La… 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 Sí, es bueno. Que se llama «Artenegre el exodus», ¿no? O lo que… La posición que definimos nosotros de la posición hegemónica de guerra de posición gramshana. O sea, una a una, la posición es… que es la que justamente es muy de moda y influente en los movimientos sociales que no tienen nada que ver con el Estado. No hay que meterse con las instituciones, vamos a crear formas de vida distintas, vamos a crear, es todo lo común y la multitud, la honda organización de la multitud. Entonces nosotros defendemos desde hegemonía y estrategia socialista otro tipo de política radical que es el involucramiento crítico con las instituciones, que hay que meterse con las instituciones, hay que transformar, hay que articular partidos y movimientos sociales, porque evidentemente tampoco estamos defendiendo la posición tradicional, que no, no, la lucha es únicamente a la institución de los partidos. Yo creo que es muy importante el papel de los partidos, articulado en el movimiento social. Pero en realidad yo acabo de leer hoy en día el último número de debates y combates que les recomiendo fuertemente, porque eso también era uno de los proyectos web para Ernesto, haber finalmente logrado crear su revista era una de las cosas. En él había dos cosas que él había logrado, regresar a la Luba, tener un centro a Luba y haber creado su revista era para él, bueno, la culminación de Polmos, puede decir que él murió feliz de haber logrado esas dos cosas. Y un artículo de Camila Vallejo sobre el movimiento estudiantil en Chile. Y, bueno, las discusiones que hay en ese movimiento y la razón por la cual, finalmente, después de esa gran movilización, no lograron nada fundamental. Ella dice que el problema es justamente esa tendencia movimentista que no hay que meterse con las instituciones, no hay que meterse con los partidos. Entonces, yo estoy absolutamente 100% de acuerdo con lo que dice en ese artículo. La necesidad, pero es muy interesante de ver que es alguien que ha sido metido en el movimiento social y que no, nosotros necesitamos esa articulación. Entonces, acá, de eso se trata en realidad, porque los afectos comunes, si no basta crear afectos comunes, es una cosa necesaria, pero después, ¿cómo se van a articular políticamente? Eso es, entonces, lo que puedo decir respecto a eso. ¿Puede desarrollar, como parecen los afectos neoliberales del populismo de derecha? Bueno, son dos cuestiones. En realidad, es problemático plantear eso de esa manera, porque son dos cosas distintas. Y, bueno, los afectos neoliberales, es evidente que el capitalismo, que se llama cognitivo, ¿no? El capital, bueno, en ese sentido, por ejemplo, las análisis de Arte Negri y de los post-operais me parecen muy importantes. Y todo ese análisis sobre la transformación del capitalismo, el papel del trabajo inmaterial, el papel de, bueno, de alguna manera, la distinción que hacen, basándose en la transformación que ya tanto Foucault como Deleuze habían puesto de relieve que uno ya no está en una sociedad de tanto, bueno, todavía lo es, pero ya no es únicamente la sociedad de control, de disciplinaria, sino también la sociedad de control. O sea, que el nuevo tipo del capitalismo post-fordista han logrado, de alguna manera, crear formas de, ya no es una cosa exterior que lo obliga, como la disciplina a seguir, ya se ha interiorizado, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, les recomiendo mucho el libro de Luke Boltanski en Yves Chapello, El nuevo espíritu del capitalismo, no sé si está traducido al castellano, pero es un libro muy interesante porque muestra justamente cómo el neoliberalismo ha sido capaz de... no sé si habla palabra en castellano, pero es una... utilizar, es decir, pero dándole la vuelta, una serie de aspiraciones muy importantes de la contracultura de los años 60. y que finalmente hoy en día la gente, bueno, eso también es un punto que Pablo Virno reconoce, es decir, que ya se... la gente se autoexplota, ¿no? Y es... el neoliberalismo ha creado nuevos tipos de afectos, eso evidentemente es muy importante, ver cómo se van creando, porque después uno después va a ver cómo se pueden desarticular. El populismo de derecha es distinto, porque no... en realidad, por ejemplo, si uno toma el caso de Marine Le Pen en Francia, ella está movilizando los afectos, pero contra el neoliberalismo. Y evidentemente, bueno, algunas personas van a decir, bueno, pero no es... no es... es hipócrita, no es sincera, pero por lo menos en su retórica, y le voy a dar un ejemplo que a mí me impactó mucho cuando lo oí, lo oí, estaba diciendo un discurso al final de la... era la academia... todos los partidos políticos hacen al final, durante el verano, una especie de cosa de universidad. Y entonces, ella decía, ustedes no lo van a creer. Le dicen, hablando evidentemente de lo que llama el UMPs, es decir, UMP y el PS juntos, ¿no? Pero para ellas, bueno, tiene razón sobre eso en realidad, que no hay diferencia. le dicen que no hay alternativa al neoliberalismo. No es cierto. Hay una alternativa al neoliberalismo. Nosotros vamos a defenderla. Mire lo que pasa en América Latina. Mire que allá en varios países han logrado combatir el neoliberalismo. Imagínense a Marine Le Pen haciendo la propaganda de los gobiernos progresistas de América del Sur y de su lucha contra el neoliberalismo. Es decir, es... Así que... No, no, no... Me parece que es... Decir que el movimiento de derecha moviliza afectos neoliberales, eso no se puede plantear así, ¿no? Es decir, lo que evidentemente ella hace... Y eso allá, por ejemplo, que me parece lo importante, la diferencia entre lo que llamaría un populismo de derecha y un populismo de izquierda. Porque en ese sentido... Bueno, hay una pregunta en realidad que tiene que ver con la relación con mi concepción y la razón del aclo de populismo. Bueno, estamos de acuerdo, Néstor y yo, sobre el hecho de que la única manera... Hoy en día es una política de izquierda. Tiene que pensarse en forma de un populismo de izquierda. Y por eso, yendo la creación de una voluntad colectiva en el sentido de Gramsci, una articulación de demandas democráticas que van a construir nosotros, ¿no? Que sea... Nosotros... En términos de... Bueno, un pueblo. Finalmente, una cosa que siempre he insistido y en el sentido de Ernesto evidentemente pensaba lo mismo, que hay una dimensión necesariamente populista en la política democrática. Porque la política democrática, Demos, el poder del Demos, se trata de crear un pueblo, terminar un... Y eso justamente es el problema que las políticas tipo consenso al centro, tercera vía de Tony Blair y compañía han tratado de eliminar y desgraciadamente han logrado hacer una política que ya no... Dicen que no hay diferencia más relevante de izquierda y derecha y eso, bueno, en mis trabajos anteriores yo he insistido que eso ha, justamente, creado el terreno favorable para el desarrollo del populismo de derecha. Porque ellos, hasta hace poco, eran los únicos que decían, hay una alternativa, hay una alternativa a ese consenso al centro y nosotros vamos a darla, nosotros vamos a darle al pueblo de nuevo la voz que el establecer les ha robado y el problema y me parece que esa creación de una voluntad colectiva es una cosa fundamental en la democracia. El problema es cómo se construye el pueblo porque hay distintas maneras de construirlo. El pueblo es un nosotros siempre y necesita la creación de un ellos. Entonces, por ejemplo, de nuevo, Marine Le Pen evidentemente ella quiere crear un nosotros pueblo, pero un nosotros que va a excluir los inmigrantes, que va a excluir particularmente los musulmanos y entonces es la manera como se construye en nosotros ellos que hace que se vaya a tener un populismo de derecha. Y un populismo de izquierda evidentemente tiene que construir a ellos de otra manera. Y, bueno, desgraciadamente no le ha estado demasiado bien últimamente, pero él que ha tratado y por lo menos había entendido de que la vía para luchar contra Marine Le Pen era desarrollar un populismo de izquierda era Jean-Luc Mélenchon y el Front de Gauche. Porque ellos también querían, trataban de construir un nosotros, un pueblo pero un nosotros que incluirían los inmigrantes, que incluían los, y por los cuales ellos eran los, 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 focos principales del, del, del neoliberalismo. ¿Te ves? La diferencia es, no es construir un pueblo, eso me parece que es fundamental para la política democrática, pero es como se construye. Siempre se tiene que haber un ellos, pero se puede construir el ellos de una manera que lleve a una política, digamos, más, más democrática, más progresista, o no. Entonces, eso me parece que es lo, 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 lo que es, A ver, me parece que acá había otra, eh, sí, por ejemplo, eso de alguna manera, tiene que ver también con la, con la pregunta acá, de, 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 puede haber exclusión, inclusión sin jerarquización, sin dominio de unos sobre otros. Bueno, esa, esa formulación no me gusta mucho porque, dominios, eh, 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 bueno, eh, mire, toda hegemonía es una forma de construcción de relaciones de poder. Es decir, evidentemente, cuando uno va a luchar contra la hegemonía neoliberal e instalar otra forma de hegemonía, va a construir otras formas de relaciones de poder. Entonces, eh, siempre va, 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 va a haber, eso es la inclusión que, 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 que es fundamental, ¿no? Pero, me parece que en esa pregunta hay un poco la, 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 la idea de que, bueno, finalmente, lo ideal sería crear una sociedad sin ningún tipo de exclusión, sin ningún tipo de jerarquización. bueno, pero eso es precisamente lo que nosotros decimos que es imposible. Ah, imposible. Toda sociedad es construida de manera hegemónica, pero hay formas de hegemonías que son más democráticas, más progresistas, ¿no? Entonces, eh, 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 sí, hay, hay, hay siempre exclusión, pero si se trata de excluir los, eh, inmigrantes, es una cosa, si se trata de excluir las, las, las grandes, eh, 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 firmas transnacionales, es otra, ¿no? Pero, eh, eh, una política de izquierda necesita, eh, eh, poner en cuestión formas de poder. Bueno, yo creo que ya más o menos, eh, 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 eh. Ah, de una perspectiva agonista es posible un estado feminista. Bueno, yo no he hecho en absoluto el favor de un estado feminista. Pero yo creo que me parece que, eh, 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 me parece que, eh, eh, bueno, pero eso es una cuestión que yo he desarrollado. Para mí la lucha feminista tiene que articularse a la la lucha de otras demandas democráticas, aunque un proyecto radical democrático incluye las demandas feministas, pero las demandas feministas formuladas de tal manera que no vayan a excluir las demandas de los obreros, las demandas de los inmigrantes, tratar de establecer la equivalencia. Para mí eso, el proyecto feminista lo consigo de esa manera, de manera radical democrática, y eso evidentemente no se trata de pensar en la creación de un Estado feminista, porque eso me parece una concepción muy esencialista. Muchísimas gracias.